Señoras y señores, los desestados, aquí en el Estadio Olímpico, a la Reina Isabel II, acompañada de Duke David Curvo y de Jack Ross, Presidente del Estadio Olímpico Internacional. Y usted dice el estacionario de la reina está apropiado para Cajornada. Se repieza. A la izquierda, el computing, a la derecha, la derecha. Pero... ¿Por qué este pueblo nació de tanto en la vida? El... ¿Cómo es Jesús? A la solemnidad inglesa pero con todo que tenía. Realmente se viven los juegos en el mundo. Para mí el mar reino ha sido parte de estas directrices o de estas películas que nos ha ofrecido Rojón. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer es lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer es lo que se puede hacer es lo que se puede hacer. Señoras y señores, el plan de unión es creado por representantes de la Nación, Armada y la Air Force. Para alcanzar los sueños hay que ir por ellos. Y en la Escuela Naval te preparamos para ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, veuillez vous lever pour ligne nationale du Royaume-Uni. Chantez par le coeur des enfants sourds et entendants de chaos. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of the United Kingdom, performed by the chaos signing choirs for death and hearing children. Chantez par le coeur des enfants sourds ¡Gracias! 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 Una de las melodías más reconocidas en el mundo entero que viene desde mil setecientos cuarenta y cinco que lo sabe por Beethoven, por Brahms y que representa el espíritu didálico. Vamos a ir a un momento bien, bien especial porque esto es lo que tiene verdaderamente orgulloso a los ingleses que es un orgullo nacional al igual que el hospital el hospital que es conocido que prefiere instaurar los conceptos ningún niño, ningún ser humano en Gran Bretaña puede quedar al margen de la medicina si no tiene los medios para procurar para la salud ¡Gracias! ¿Qué te contaban? ¿Que te contaban cuesta? Me veíe a escondido me he dado respuesta ¡Ueno! Quien está ahora en pantalla es la escritora de Harry Potter de José 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 le está leyendo Peter Pan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.